Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en una casa en la comunidad de Santiago Centro que se arrenda con los muebles que tiene. Cuenta con 5 habitaciones y 4 baños. Tiene piso de parquet en toda la casa, en el encomedor. Está equipado. Cuenta con un amplio patio. Tenemos por aquí una de las habitaciones. Tiene rejas de protección sentadas a sus ventanas. Por aquí uno de los baños. La cocina por aquí. Tiene refrigerador en cimera eléctrica. Cuenta con lavadora. En el patio también tiene una habitación más y otro baño. Ahora vamos al piso superior en donde tiene 3 habitaciones y 2 baños. Tenemos la habitación principal por acá. Tiene cama de 2 plazas. Cuenta con una pequeña terraza o balcón. Tiene su closet. Su closet. La segunda habitación por acá. También tiene su closet. Perdón, su terraza. y la última habitación por aquí como les comentaba en el patio tiene una habitación más y un baño también por aquí tenemos los dos baños del piso superior tiene dos duchas y su water por aquí y el otro baño idéntico también con dos duchas tiene ventana y su water la casa se acerca a la estación de metro Parque Almagro y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers